Hola que tal hermosos como están? Bienvenidas de nuevo a este su canal. Yo soy Maggie Tapia y me presento por si tú eres nueva en uno de estos videos. Te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Mis hermosos, el día de hoy les traigo un video de outfits, no sé por qué, pero se me ocurrió hacer este video. Y bueno, este video sería de algunos outfits que yo me pondría si es que fuera a salir a celebrar el día de las madres. Así que si tú quieres ver qué outfits me pondría yo para ir a celebrar el día de las madres, pues no te vayas por favor y quédate viendo. Bueno chicas, esta sería una primera idea para mí, algo que yo utilizaría, una linda falda con una blusita rosa. Esta falda es de Ross, la blusa es de Shein y los zapatos son de Steve Maddy. Voy a dejarles links a lo que pueden encontrar en la cajita de descripción por si les interesa. Esta sería la opción número 1. Como toda buena amante de los colores neutros, donde podría faltar un outfit blanco con negro. Siento que el día de las madres es un poquito más como romántico, tierno, dulce, pero este es un outfit que definitivamente me describe al 100%. Jeans blancos, una blusa coqueta negra y estos zapatos que adoro, que también son de Steve Maddy. Este otro atuendo, un vestido color marrón con flores, al igual le da este detalle de romanticismo, ternura, que bueno pues todas las mamis queremos tener porque son florecitas. Este otro atuendo, combinado con unos zapatos neutros y una bolsa en color neutro que siento que va súper bien. Esta siguiente combinación creo que fue mi favorita y esta definitivamente es la que más, más me gustó. Esto es lo que yo sin dudar alguna utilizaría. Amo estos jeans, son mis jeans favoritos y estos son de All Navy. Se los voy a enlistar en la cajita de descripción. Y bueno, este kimono que me encanta, me encanta, me encanta, de arroz. Por último chicas, este outfit un poquito súper más casual, más relajado. Y bueno, para aquellas mamitas que a lo mejor tenemos bebés y aún queremos andar corriendo detrás de ellos, unas sandalias bajitas y un vestido súper coqueto primaveral. A mí me encantó este vestidito desde que lo vi, ya se los había mostrado en SHEIN. Así que dijenme ustedes a ver cuál fue su favorito. Mis hermosas, les deseo un feliz día de las madres, las quiero mucho. Y bueno, pues comentenme qué fue lo que ustedes opinan de estos outfits. Gracias. 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 Gracias.